Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de personal social hablaremos acerca de la migración que se dio en el siglo XIX donde las personas migraron del campo a la ciudad para ello tenemos que saber qué cosa es migración pues la migración es el proceso de cambio de un lugar de residencia a otro puede ser por distintos motivos pero por lo general es en busca de mejores oportunidades de vida en este proceso de migración pues se van a dar dos términos muy importantes el emigrante y el inmigrante cuando la persona abandona su lugar de origen se le considera como emigrante mientras que cuando va a llegar al lugar de destino se le asigna el nombre de inmigrante en este caso si tú vives y eres nacido aquí en Huancayo y decides ir a Lima para poder ya establecerte y vivir pues al momento que sales de acá serás una persona emigrante cuando tú llegas allá a Lima y te estableces y empiezas a trabajar, estudiar ahí pues ya eres una persona inmigrante ahora a partir del año 1940 y a lo largo de todo el siglo XX se dio un cambio en la población peruana fue el incremento de migraciones del campo a la ciudad mucha gente salía de la zona rural para poder llegar a la ciudad puesto que estaban con toda la idea de que en la ciudad pues había mejores condiciones de vida ya en el año 1940 la población rural era un 64% aproximadamente del total de peruanos pero en el año 2007 la población rural viene a ser un 24% quiere decir que había disminuido la gente que vivía en la zona rural ya que habían migrado hacia la ciudad vamos a observar el siguiente cuadro y pues vamos a ver aquí un cuadro comparativo ¿qué diferencia hay en el año 1988 entre el año 1993? las personas inmigrantes y emigrantes tanto de Lima y Callao y Ayacucho pues eran más que las personas inmigrantes y emigrantes entre los años 2002 y 2007 solo para poder ver un ejemplo vamos a ver aquí en Ayacucho los inmigrantes eran acerca de 29.000 personas aproximadamente mientras que para las fechas ya llegado al 2007 los inmigrantes son menos ya que son 25.000 ¿por qué se da esta gran diferencia? pues es porque cuando mejor va pasando el tiempo las condiciones de vida en cada una de las ciudades van mejorando por lo tanto hace esto que las personas ya no tengan que migrar a la ciudad buscando mejores oportunidades de vida sino que van a tratar de realizarse en su misma zona esta migración trajo consigo también algunos problemas por ejemplo las ciudades crecen en las zonas periféricas a lo que se les llama conos o asentamientos humanos donde no siempre va a haber los servicios básicos como es la luz, el agua y el desagüe lo cual no es una forma óptima para poder vivir otro de los problemas va a ser la inseguridad en las ciudades se va a elevar por el aumento de la delincuencia y vamos a tener también con el aumento de la población también va a crecer pues el caos vehicular eso va a ser también un problema que va a traer la migración a la ciudad la migración en el siglo XIX bueno, personas de distintos países empiezan a llegar al Perú durante este siglo esto fue incentivado por el mismo gobierno con los siguientes objetivos uno era el de poblar las zonas deshabitadas de nuestro territorio además aumentar el número de personas con capacidad de trabajo y con ello la llegada de los inmigrantes pues produjo un intercambio de razas y de costumbres pues también lamentablemente hubo mucha discriminación entre ellos a continuación vamos a ver algún grupo de inmigrantes extranjeros que llegaron al país por ejemplo aquí tenemos en la imagen a los inmigrantes chinos que llegaron en el año 1849 la mayoría de ellos se ubicó en la costa y se dedicaron a la extracción del guano y al trabajo en las haciendas tenemos por otro lado a los inmigrantes alemanes y suizos llegando en el año 1850 ellos fueron pocos y se asentaron en la selva alta del centro del país se dedicaron a la agricultura y a la ganadería un ejemplo de esta colonia alemana pues es posuso que queda en la selva central de Junín otro grupo que emigró fueron los italianos en el año 1869 ellos se establecieron en las ciudades y los puertos se dedicaron al comercio a la pesca, a la carnicería y a la industria se dice que muchos italianos pues tenían ahí en Lima muchas bodegas también para poder vender a sus productos finalmente tenemos al grupo de los japoneses que llegaron en el año 1899 ellos habitaron en la costa y trabajaban en el campo y en actividades comerciales como puedes ver la migración que se dio del extranjero hacia el Perú pues no fue bastante extensa de una combinación de razas es por eso que hoy en la actualidad se considera al Perú como un país multicultural, multiracial la actividad que vas a desarrollar el día de hoy es observar el cuadro que te he explicado acerca de la población inmigrante y emigrante de Límica, Yaoy, Ayacucho y contestar las tres preguntas adjuntas gracias